Buenas noches, mi nombre es Gracia Angulo y soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la sesión número 12 del programa de literatura peruana, ciclo de conferencias magistrales que se transmite en vivo todos los lunes, miércoles y viernes en el horario de 7 de la noche a 8 y 30 pm. El programa de literatura peruana propone acercar a la ciudadanía nuestra creación literaria, la misma que aporta en la construcción de nuestros imaginarios e identidades a lo largo del tiempo. Al público que nos sigue por las redes sociales también le damos la bienvenida y les recordamos que pueden formular sus preguntas en los comentarios del Facebook. Agradecemos que éstas sean precisas y breves. En el presente bloque temático denominado Poéticas de la Modernidad, es un gusto contar con la participación de Luis Fernando Chueca, a quien a continuación voy a presentar. Luis Fernando Chueca estudió literatura en la Universidad Católica del Perú, en donde es profesor del Departamento de Humanidades. En el 2015 se doctoró en literatura en la Universidad Católica de Chile, con la tesis Nación y violencia en la poesía peruana, periodo 1983-2014. Entre sus trabajos críticos más recientes están la edición, junto con Giovanna Polarolo, del libro Poesía peruana, entre la fundación de su modernidad y finales del siglo XX. Y los libros Umbrales y márgenes, el poema en prosa en el Perú contemporáneo y Espléndida Iracundia, antología consultada de la poesía peruana 1968-2008. Elaborados junto con Carlos López de Gregori, José Guich y Alejandro Sustri. En el 2009 editó Poesía vanguardista peruana. Además ha publicado los poemarios Rincones, Animales de la Casa, Ritos Funerarios y Contemplación de los Cuerpos. A continuación, nuestro expositor presentará la conferencia titulada de la hegemonía de lo conversacional a la consagración de lo diverso. Un recorrido por la poesía peruana de los años 60 al fin del siglo. Esta exposición presenta el desarrollo de la poesía peruana contemporánea desde los años 60 hasta el fin del siglo, atendiendo en primer lugar al registro conversacional. La línea consolidada desde mediados de los años 60 que marcó una suerte de refundación de nuestra tradición lírica y que se mantuvo, a pesar del desarrollo de otros caminos, como línea hegemónica durante las dos décadas siguientes. En los años 90, en un contexto más proclive a la multiplicidad y en correlación con la difusión de estéticas y pensamientos postmodernos, pero también en diálogo con los avatares del escenario nacional, puede reconocerse una aceptación más abierta y sin reparos de la diversidad de posturas y registros poéticos. A continuación, le doy la bienvenida a Luis Fernando Chueca. Le agradecemos participar en este curso y le cedo la palabra para su charla magistral. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a Cristel Vez, muchas gracias a Rosa Facio, a todo el equipo de la Biblioteca Nacional del Perú, no solamente por haberme invitado, sino por organizar este ciclo y todas las otras actividades que se están desarrollando en estos días que creo que son absolutamente fundamentales como para, por un lado, sobrellevar el tiempo que estamos llevando de distancia en términos generales y para enriquecernos, como siempre, son estas actividades. Voy a presentar un PowerPoint, voy a trabajar con un PowerPoint y voy a ir explicando, en realidad, una serie de puntos. El tema que voy a desarrollar es bastante extenso y para el PowerPoint he seleccionado una serie de textos poéticos, algunos de los cuales podré trabajar, otros no, simplemente por una cuestión de tiempo, pero de todas maneras, creo que permiten, los que vaya viendo y los otros que dan en la grabación, permiten tener una idea más amplia de lo que lleguemos a desarrollar ahora. Bueno, el título, como ya señalaba Gracia, es de la hegemonía de lo conversacional a la consagración de lo diverso, un recorrido por la poesía peruana desde los años 60 hasta el fin del siglo. Hay algunos comentarios que me interesaba señalar previamente. Lo primero, que esta es una propuesta de lectura respecto de lo ocurrido en la poesía peruana en la segunda mitad del siglo XX, a través de la revisión de algunos de los procesos que yo considero fundamentales. En esta medida, no es que sea la propuesta, no es que sea lo que ocurrió y exclusivamente lo que ocurrió en la poesía peruana, sino es un ensayo, un esfuerzo, un intento de lectura de ese proceso, pero que puede cotejarse y se coteja definitivamente con otras posibilidades de acercamiento a esto mismo. Un segundo aspecto, que como voy a presentar una serie de puntos que tienen que ver con la poesía contemporánea, con los poetas, en la actividad, con lo que está todavía, digamos, en movimiento, es claro que los planteamientos míos se prestan a discusiones, a revisiones, e incluso, definitivamente, a polémicas también. Todo esto es parte, creo, del desarrollo de la investigación literaria y del acercamiento a nuestra riquísima tradición poética. Un tercer aspecto que quería comentar es que toda revisión de un proceso como la que voy a emprender ahora supone necesariamente una esquematización y en tanto esquematización una reducción frente a la complejidad y a la riqueza de lo que estos textos y estos poetas y estos procesos tendrían. En esa medida, claro, lo que tenemos acá es como un esquema, pero en realidad lo que hay detrás de ese esquema es una riqueza inabarcable ahora. Y en esa medida me interesa que la presentación mía de ahora sea no solamente una muestra y un acercamiento que permita como ordenar algunas ideas, sino que sea fundamentalmente una invitación a la lectura, tanto de los poetas que vaya ahí comentando como los que simplemente mencione o como los muchos otros que están implicados en este proceso y que seguramente no llegaré a mencionar. Lo primero, para hablar de poesía conversacional, me interesa tener este cotejo inicial. Aquí lo que he incluido son algunos poemas emblemáticos de los años 50 en la poesía peruana frente a algunos otros poemas emblemáticos de mediados de la década de los 60. Creo que este cotejo, voy a leer algunos fragmentos nada más, ayuda bastante a entender en principio de qué estamos hablando cuando decimos poesía conversacional. En piano de otro mundo comienza Jorge Eduardo Egilson con estas palabras. Abrieras jóvenes criptas de espío soledoso alas de panteón aquí posadas ojo de buitre ojo normando que me miras tristemente viendo que me estás amando ojo 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 de bosque que buscas en mis ojos te diría joven soledoso y permanente y pura y otro poema este muchísimo más conocido seguramente conocido por todos ustedes canto coral a Tupac Amaru que es la libertad de Alejandro Romualdo comienza también con estos versos que como les digo seguramente ustedes conocen bastante bien lo harán volar con dinamita en masa lo cargarán lo arrastrarán a golpes le llenarán de pólvora la boca lo volarán y no podrán matarlo y el tono del poema se mantiene así a lo largo de toda su extensión frente a esto encontramos poemas como Paracas de Antonio Cisneros leo también solamente la primera estrofa que dice desde temprano crece el agua entre la roja espalda de unas conchas y gaviotas de quebradizos dedos mastican el muy muy de la marea y el tono claramente es bastante distinto el inicio del poema el bosque de los huesos de Luis Hernández dice mi país no es Grecia y yo 23 no sé si deba admirar un pasado glorioso que tampoco es pasado mi país es pequeño y no se extiende más allá del andar de un cartero en cuatro días y a buen tren simplemente basta esto como para el cotejo me interesa percibir la diferencia de tonalidad la diferencia de ritmo la diferencia de actitud del hablante de los poemas Alberto Escobar en esta cita que he copiado acá dice aunque no se puede señalar un guiato en el curso literario es decir no hay un corte radical podríamos decir hay razones valederas que indican ya en el campo de la historia social y política como en el estrictamente literario con que con la década del 60 empieza un nuevo ciclo en la evolución de nuestra poesía y nuestro país justamente este nuevo ciclo es el que me interesa revisar este nuevo ciclo y cómo se va desarrollando este nuevo ciclo hasta finalmente podríamos decir más o menos dar por acabado también ese momento hacia finales del siglo ¿qué es poesía conversacional? ¿a qué llamamos poesía conversacional? primero hay que tener en cuenta en qué momento se consolida esta posibilidad poética este registro poético estamos hablando de un registro de un uso de lenguaje en la poesía que se consolida en el Perú y en general en toda América Latina en los años 60 que son los años 60 muy rápidamente son un contexto de transformaciones fundamentales en diversos planos de la vida y transformaciones políticas sociales sexuales artísticas musicales contraculturales tanto en el Perú en Latinoamérica y en el mundo y en estos procesos las fotitos que están acá a los lados representan algunos de estos procesos peruanos latinoamericanos o mundiales en estos procesos en general los jóvenes son sujetos protagónicos los jóvenes son sujetos protagónicos y los jóvenes poetas de estos momentos que están atravesando esta corriente de transformaciones de renovaciones o de revoluciones están pensando también en que para estos nuevos tiempos es necesaria una nueva poesía la poesía no puede seguir hablando como hablaba antes porque los tiempos han cambiado muchísimo están cambiando muchísimo no es tanto que la poesía intente representar desde fuera esos cambios sino que forma parte de esos procesos de transformación en estos procesos es muy importante la relación arte-sociedad o en este caso específico poesía-sociedad no solamente como referencia no solamente porque los poemas hablen de la sociedad sino porque los lenguajes los textos se organizan de cara justamente a esto que está produciéndose en estos momentos algunos rasgos que se han mencionado sobre la poesía conversacional los menciono también ahora uno primero se menciona la desacralización de la figura del poeta y de la idea de poesía se tenía en términos generales amplios a la poesía y al poeta como un sujeto especial como un sujeto con un manejo particularmente dotado respecto de la vida manejo del lenguaje especialmente también elaborado sofisticado exclusivo y excluyente y esta poesía de algún modo lo que plantea es justamente una desacralización el sujeto el poeta ya no es ese sujeto casi sagrado que está como iluminado para ser poeta en la sociedad sino que es se plantea se presenta como un sujeto común y corriente hay un verso de Micanor Parra poeta chileno que podremos luego ver como uno de los puntos de partida de esta corriente que dice los poetas bajaron de lo lindo de algún modo este es el proceso que estamos viendo en los años 70 también iremos sobre eso dentro de un momento el grupo poético Horacero acá en el Perú hablará de un proceso de democratización de la poesía cuando hablamos de poesía conversacional estamos pensando en principio en un lenguaje comunicativo lo conversacional tiene que ver la palabra con conversación conversación con comunicación se ha utilizado el término poesía coloquial también pero más allá de esta primera identificación que es una identificación básica y que va a regir en gran medida los textos y los lenguajes de los textos poéticos de esta corriente en realidad si tenemos un acercamiento un poco más complejo reconoceremos lo que varios críticos han señalado si bien lo comunicativo y la impresión de un lenguaje común cercano de la vida diaria digamos es lo que prima en realidad se trata de textos que están manejando diversos registros la impresión de fondo luego de integrar todos esos registros es una impresión de familiaridad pero una mirada más compleja nos pone al poeta como un operador de lenguaje como alguien que está trabajando con diversas voces como alguien que puede trabajar también en términos intertextuales referir otros textos literarios no literarios de la cultura popular de la cultura letrada etcétera y todo esto lo integra en el poema otra característica importante son las referencias constantes en esta poesía a la historia y a la cultura fundamentalmente desde una visión crítica vinculada en términos generales esto tiene también crisis y escepticismos en algunos momentos pero vinculada en términos generales a una perspectiva utópica o podríamos decir también a la crisis de esa perspectiva utópica pero teniéndola presente todavía hay una conciencia importante de la responsabilidad del poeta frente a la sociedad en esta poesía luego y esto es importante en el caso de la poesía peruana por ejemplo específicamente la poesía conversacional en los años 60 mediados de los 60 rompe con esta dicotomía que se sostenía medio artificialmente y medio justificadamente en algunos momentos en la década anterior la dicotomía entre una poesía pura frente a una poesía social para la poesía conversacional lo puro y lo social es decir los temas los grandes temas del ser humano y las grandes preguntas celestes como las llamará soños cisneros más adelante no pueden estar alejadas de lo que pasa en el mundo de lo que pasa en el día a día de lo que pasa en la colectividad de lo que pasa con los individuos y con las comunidades en esa medida hay una interpenetración de lo individual y de lo colectivo de lo público y lo privado que es algo que enriquece muchísimo este lenguaje hay una fuerte conciencia metapoética también es decir una mirada expresada en los mismos poemas respecto del propio poema respecto de la propia hechura de la poesía respecto del trabajo con el lenguaje en el poema en el poema se habla se plantea se problematiza el trabajo del lenguaje en el poema y es también importante en unos más en otros menos pero en varios es central la presencia del humor y la ironía en los textos conversacionales como les comentaba se trata de algo que está ocurriendo en América Latina a la izquierda tenemos algunos de los representantes más emblemáticos de esta corriente en los años 60 en Latinoamérica desde finales de los 50 todos los años 60 entre ellos Antonio Cisneros el peruano que mencioné hace un instante hacia el lado derecho lo que tenemos son algunos antecedentes que creo que vale la pena no perder de vista se plantea como que la confluencia de la antipoesía de Nicanor Parra que les comenté hace un momento y del exteriorismo de Ernesto Cardenal ambas propuestas que van cogiendo cuerpo hacia mediados de los años 50 son punto de partida fundamental esa confluencia es un punto de partida fundamental para que esto cuaje y se consolide en América Latina pero hay referencias también más antiguas no tan conocidas pero que vale la pena también mencionarlas esto lo planteó José Emilio Pacheco un poeta mexicano representante de esta corriente en un artículo en los años 80 él habló de la importancia de reconocer la otra vanguardia la llamada la otra vanguardia de las vanguardias de los años 20 constituida por Salomón de la Selva Salvador Novo y Pedro Enrique Escureña que en México no son mexicanos los tres pero en México se encuentran hacia 1922 y protagonizan una renovación del lenguaje poético diferente de la que las otras vanguardias estaban trabajando esta renovación del lenguaje poético tenía como referencia y a partir de la experiencia vital incluso de estos mismos poetas la literatura y la poesía norteamericana fundamentalmente y la poesía conversacional toda se nutre mucho de la poesía anglosajona podríamos decir en términos generales aquí he marcado solamente algunos nombres fundamentales pero podríamos hablar de muchos más Rapaunt S. Elliot y la generación Biff ya en los años 50 referencias centrales porque el lenguaje de la poesía norteamericana de la poesía anglosajona es un lenguaje justamente que se caracteriza por esa mayor familiaridad en términos generales que la que caracterizaba a la poesía latinoamericana en esos mismos momentos en el caso peruano para ya ir centrándonos aquí ¿no es cierto? en el caso peruano podemos decir que la consolidación conversacional se da a la mitad hacia mediados de la década de los 60 hacia 1964 y 65 claramente nos encontramos con libros que están ya inscritos podríamos decir o que pueden inscribirse aunque en ese momento no se hablaba tanto en esos términos que pueden inscribirse en esta línea conversacional libros de Antonio Cisneros Luis Hernández Rodolfo Nostroza Mirko Lauer Marco Marte hay un texto de Antonio Cornejo Polar que vale la pena citar justamente como para unir lo que veíamos en las láminas anteriores con él dice Antonio Cornejo Polar habla de la ruptura del enclaustramiento del lenguaje intrínsecamente poético que trae como correlato que el sujeto lírico pierde con este hecho su identificación social en otros términos no puede seguir afirmando su identidad como agente especializado de ciertos códigos de uso restringido consensualmente adscritos al universo de la alta cultura su competencia lingüística antes diferenciadora y jerarquizante parece sumergirse en la común aptitud de los hablantes de una lengua determinada hemos hablado de poetas de los 50 y poetas de los 60 estableciendo un contraste es importante no perder de vista lo menciono simplemente acá no lo puedo desarrollar es importante ver como algunos de los poetas de los años 50 como Pablo Guevara fundamentalmente pero de algún modo Washington Delgado Carlos Germán Belio Juan Gonzalo Rose de todas maneras están trabajando más o menos por estos mismos momentos una serie de ampliaciones que van a permitir esa confluencia de lo conversacional hacia mediados de los 60 poetas como Javier Heró o Arturo Corfuera poetas de la misma promoción de los años 60 también en sus textos iniciales como en los textos iniciales anteriores a los que están marcados acá de Antonio Cisneros o de Luis Hernández van dando como algunas semillas que luego cuajan ya en este uso del registro conversacional a mediados de la década me interesa aquí también mencionar lo siguiente ¿de qué estoy hablando cuando digo hegemonía de lo conversacional en el título? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que esta corriente que más o menos hemos explicado y hemos visto con un par de poemas que ahora veremos con algunos otros esta corriente se coloca como lo más transitado por los poetas jóvenes que van apareciendo a partir de ese momento y no solamente lo más transitado sino también lo más reconocido es posible pensar que desde más o menos mediados de los años 60 finales de los años 60 cualquier poeta joven que aparecía si quería tener algún tipo de diálogo estrecho con lo que estaba ocurriendo en la poesía del momento ¿sí? más o menos se iba a inscribir en esta línea hay una antología que es la antología Los Nuevos que aparece en 1967 que podríamos decir marca el sella podríamos decir esta consolidación de la que estaba hablando ¿sí? en otros términos que podríamos utilizar es decir es la antología que canoniza esta línea como una línea central en el nuevo desarrollo poético peruano hay varios poemas aquí estos primeros son de Antonio Cisnero los leo muy rapidito y comento algunos puntos simplemente como para tener una idea poemas sobre Jonás y los desalienados ambos poemas son de este libro Canto Ceremonial contra unos hormigueros de 1968 si los hombres viven en la barriga de una ballena solo pueden sentir frío y hablar de las manadas periódicas de peces y de murallas oscuras como una boca abierta y de manadas periódicas de peces y de murallas oscuras como una boca abierta y sentir mucho frío pero si los hombres no quieren hablar siempre de lo mismo tratarán de construir un periscopio para saber cómo se desordenan las islas y el mar y las demás ballenas si es que existe todo eso y el aparato ha de fabricarse con las cosas que tenemos a la mano y entonces se producen las molestias por ejemplo si a nuestra casa le arrancamos una costilla perderemos para siempre su amistad y si el hígado o las barbas es capaz de matarnos estoy por creer que vivo en la barriga de alguna ballena con mi mujer y Diego y todos mis abuelos y luego el poema siguiente en el libro se titula apéndice del poema sobre Jonás y los desalienados y hallándome en días tan difíciles decidí alimentar a la ballena que entonces me albergaba tuve jornadas que excedían en mucho a las 12 horas y mis sueños fueron oficios rigurosos mi fatiga engordaba como el vientre de la ballena que trabajo dar casa a los animales más robustos desplumarlos de todas sus escamas y una vez abiertos arrancarles la hiel y el espinazo mi casa engordaba fue la última vez que estuve duro insulté a la ballena recogí mis escasas pertenencias para buscar alguna habitación en otras aguas y ya me prestaba construir un periscopio cuando en el techo vi hincharse como dos soles sus pulmones iguales a los nuestros pero estirados sobre el horizonte sus homóplatos remaban contra todos los vientos y yo solo con mi camisa azul marino en una gran pradera donde podían gabalearme desde cualquier ventana yo el conejo y los perros veloces atrás y ningún agujero y hallándome en días tan difíciles me acomodé entre las zonas más blandas y afectosas de la ballena hay muchísimo por comentar pero me interesan algunos puntos primero la impresión general un poema que habla con un lenguaje familiar comprensible etcétera lo que conversábamos hace un momento segundo una dimensión intertextual el poema está dialogando en principio lo primero que reconocemos con la historia bíblica de Jonás y la ballena por ejemplo ¿no es cierto? hay una relación intertextual hay un manejo de otros textos que entran a participar del universo del poema tercero los desalienados aquí estamos hablando de un componente de análisis de la sociedad del mundo ¿sí? quiénes son los alienados aquellos que no entienden en dónde están aquellos que no entienden si están en la barriga de la ballena si hay ballena si hay otro mundo si no hay otro mundo ¿sí? y el poema apuesta a justamente dar una mirada que desaliene que identifique que permite identificar efectivamente dónde se está ¿sí? y lo que tenemos entonces es un poema que de algún modo también participa de la mirada crítica del mundo pero participa de la responsabilidad de la poesía respecto de ese mundo ¿sí? pero si nos vamos un poco más allá vemos que el término alienación o pensamos que el término alienación también tiene que ver con análisis sociológicos e incluso podríamos ponerlo en clave de la época con análisis marxistas el anal el trabajo el concepto de trabajo alienado según Marx es decir el trabajo alienado es el que yo realizo ¿sí? y yo realizo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y simplemente me pagan una cantidad mínima de lo que mi trabajo produce el resto la plusvalía se la lleva el dueno se la lleva la ballena y mi casa la ballena engordaba yo trabajaba más de 12 horas dice el poema y mi casa engordaba es decir como el poema está trabajando con una serie de análisis de la sociedad sin perder la frescura y la hondura y la belleza del texto poético otros aspectos más que podríamos ver la perspectiva de la rebelión fue la última vez que estuve duro insulté a la ballena estamos hablando de los años 60 contexto de guerrilla no nos olvidemos en América Latina y en el Perú específicamente pocos años antes ha muerto en la guerrilla Javier Heró por ejemplo pero estamos hablando también de la crisis de este horizonte utópico y hallándome en días tan difíciles me acomodé entre las zonas más blandas y apóstosas de la ballena es muy interesante como la poesía conversacional sin perder como les digo la frescura del poema la familiaridad del lenguaje del poema trabaja con una hondura importante no voy a comentar el poema de Luis Hernández y varios otros porque si no no nos da tiempo pero cuando ustedes puedan ver si les interesa ver luego el video y mirar los poemas ahí estará ¿qué sucede? se habla de la consolidación de la poesía conversacional en los años 60 y se suele hablar muchas veces de generación del 60 frente a otra generación del 70 en realidad la propuesta que yo tengo no es solamente mía no solamente lo he planteado yo se ha planteado desde antes también la propuesta que tengo es que para hablar de la poesía conversacional en el Perú en realidad debemos tener una mirada un poco más amplia que integre dos llamadas generaciones yo preferiría llamarlas promociones dos promociones poéticas en un conjunto mayor las del 60 desde mediados como estábamos viendo y la del 70 la del 70 que será recogida en uno de los libros que está hacia la derecha la antología estos 13 de José Miguel Oviedo ¿de acuerdo? y entonces podemos ver que el proceso de modernización de la poesía peruana en estos momentos es el nuevo ciclo del que hablaba Alberto Escobar en el texto que les leí al inicio incluye el trabajo poético de estas dos promociones hay algunos miembros de la llamada generación del 70 y algunos posteriores como José Antonio Mazotti más recientemente que plantean que deberíamos hablar más bien que del 60 y del 70 de una generación del 68 esto evidentemente está al final de esta imagen evidentemente en diálogo también con procesos que están ocurriendo en el Perú y procesos emblemáticos como la revolución de Velasco en 1968 pero no solamente me interesa mencionarlo así inicialmente sino ver más o menos cómo esto se corrobora con los procesos que están ocurriendo en el grupo GLEVA del que participa Manuel Morales desde 1963 escribe este grupo en el número uno de la revista en 1965 Manuel Morales publica el poema Desnudez que es un poema que está claramente en esta clave de lenguaje en 1967 gana un concurso de poesía en la Universidad de la Cantuta en 1968 publica una plaqueta y en 1969 aparece su libro Poemas de entrecasa todos estos textos en esta clave conversacional de la que estamos hablando con una marca mucho más callejera podríamos decir que lo comentaremos dentro de un momento es decir un poeta del 70 que desde mediados de los 60 está inmerso en estos procesos la revista Estación Reunida una revista originada en San Marcos vinculada al Ejército de Liberación Nacional coordinada por José Rosas Ribeiro y en la que publicaron el propio Rosas Ribeiro Tulio Mora José Guatanave entre los años 66 y 68 sobre todo en el último número del 68 está dando claras muestras de estos poetas también habitualmente conocidos como poetas de los 70 con un lenguaje conversacional en el proceso en la década de los 60 todavía Abelardo Sánchez León en 1967 publica una plaqueta y su libro de 1969 Poemas y Ventanas Cerradas en esta línea Antonio Sillonis otro poeta de los 70 en 1967 publica Verso Vulgar y bueno la marca de ruptura digamos del 60 con el 70 tiene que ver con la aparición de Hora Cero que marca una serie de inflexiones muy interesantes pero que podemos ver que es parte de un proceso que está en camino y podemos ver también podríamos ver también que Pimentel está publicando poemas en revistas desde 1967 bueno en 1968 como comenté hace un instante estamos en el momento del inicio de la dictadura de Velasco una dictadura militar pero de carácter progresista con un programa nacional con una idea del Perú con un proyecto de sociedad que incorpora al campesino que incorpora el quechua que moviliza también a una serie de sectores de la sociedad con todos estos procesos no con Velasco específicamente sino con los procesos que se están dando que de algún modo llevan a que exista algo como Velasco en el Perú tiene que ver esta poesía y tiene que ver tienen que ver sobre todo las inflexiones vinculadas con los años 70 de las que Manuel Morales el poeta que les mencioné hace un instante si bien no es parte de Hora Cero da un tono importante algunos mencionan Manuel Morales da buena parte del tono que luego desarrolla más ampliamente Hora Cero leo simplemente la parte inicial del poema dijo ser el poema se titula al amigo napolitano entre botellas van y botellas vienen poema descritivo dijo ser napolitano poseer dos queridas y un reloj y un apodo por supuesto pero reconocía al callao como su más cruel amigo disparó media docena de cebadas y puso dos discos luego habló de hembras calientes y recitó un soneto una rata rubia salía de sus labios y sus ojos eran transparentes como un celofán bueno hasta ahí siendo que tenemos una poesía de este registro familiar mucho más vinculada con el universo de las calles con los personajes populares con el espacio del barrio con cierta marginalidad con la jerga pero también con una dimensión lírica que no deja de estar presente en el poema este tono que ofrece Manuel Morales lo recoge y lo desarrolla y lo explora mucho más hora cero más claramente a partir de 1970 hora cero en 1970 aparece con una revista y un manifiesto hay algunas partecitas acá hemos nacido en el Perú país latinoamericano subdesarrollado leo algunas partes no más ante eso compartimos plenamente los postulados del marxismo-leninismo celebramos la revolución cubana estamos atentos a lo que se está haciendo en el país lo que se está haciendo en el país era Velazco justamente el curso de la historia es incontenible y América Latina y los países del tercer mundo se encaminan hacia su total liberación hay una postura crítica respecto de la tradición poética peruana es decir ellos vienen a inaugurar un momento nuevo porque juzgan que lo anterior no ha valido la pena la poesía en el Perú después de Vallejo solo ha sido un hábil remedo trasplante de otras literaturas luego reconocerán también a Javier Heró y también al poeta guerrillero como Heró Edgardo Tello pero fundamentalmente su mirada es una mirada crítica a todo el proceso de la poesía anterior de Vallejo para adelante en el tiempo habrá matizaciones sobre esto pero este es el primer documento de presentación pública de Horacero todo esto nos lleva a una conclusión ellos es decir los anteriores no escribieron nada auténtico no emprendieron ninguna investigación no descubrieron ni renovaron nada no hubo creación frente a esto nosotros proponemos una poesía viviente por eso Horacero el nombre están inaugurando algo están abriendo algo que desde su punto de vista debía ser abierto y no había sido abierto porque los poetas anteriores no habían sido capaces de hacerlo proponemos una poesía viviente no queremos que escape nada en nuestro trayecto de hombres momentáneos en la tierra todo lo que late y se agita tiene derecho al rato y la última parte leo también a nosotros se nos ha entregado una catástrofe para poetizarla se nos ha dado esta coyuntura histórica para culminar una etapa lamentable y para inaugurar otra más justa más luminosa bien podríamos sintetizar algunas ideas sobre Horacero primero un juicio a la sociedad ¿no es cierto? y a la poesía en la sociedad a la institución poética en la sociedad hay una discusión hay una sanción y una censura frente a la institucionalidad tanto la social como la literaria y en esto reconocemos en Horacero claramente un carácter vanguardista o por el tiempo del que estamos hablando podríamos decir neovanguardista es una poesía que plantea la transformación una poesía que se reconoce como que participante del proceso de renovación o de revolución en el que está inmersa la sociedad al lado derecho hay un fragmento de una de un documento ¿sí? el poder de la poesía joven la poesía joven la poesía que están haciendo tiene poder es una poesía viva que recoge el lenguaje vivo de las calles y es una poesía dentro del planteamiento de Juan Ramírez Ruiz que será la poética del grupo una poesía integral una poesía que recoge como mencioné en este momento todo lo que late y vive todas las dimensiones todos los lenguajes todas las miradas todas las posibilidades se recogen en la poesía integral frente a lo conversacional que habíamos visto por ejemplo con el poema de Antonio Cisneros ¿sí? podríamos hablar de una radicalización de lo conversacional y esa radicalización tiene que ver con la construcción de un sujeto más vinculado con el universo popular y de un lenguaje también más vinculado con el universo popular y en alguna medida con los migrantes ¿sí? y tenemos también que en el campo literario en el espacio de la poesía peruana los poetas de Horacero y lo que está planteando Horacero representa también una incorporación de otros actores ya no serán los estudiantes fundamentalmente de la Universidad de San Marcos o de la Universidad Católica serán estudiantes de la Universidad Villarreal que era una universidad muy reciente para esos momentos ya no serán las poetas de las clases medias o medias acomodadas fundamentalmente serán poetas de clases medias bajas oculares proletarizadas ya no serán poetas la mayoría limeños o que han tenido una formación larga y desarrollada en Lima y en espacios limeños sino que tendrán mucho que ver con la migración y los procesos de transformación del rostro de la sociedad peruana dos poemas leo algunas partecitas nada más de Juan Ramírez Ruiz uno de los fundadores de Horacero el júbilo el primero atención este es el júbilo este es el júbilo huyendo del silencio viene viene se queda limpia este es el júbilo el silencio le huye el fina tú decías no pero está conmigo tómalo en mis ojos en mis manos el fina deja que la tarde en la calle avisa y que vengan que dejen las ofensas que se alejen de las ofensas que descuiden la acechanza el improperio la alevosía aviso dilo y abandona las oficinas corre ven con todos corre separa tus dedos de las máquinas sumadoras cierra cierra los libros los llaveros los insultos este es el júbilo un poema entonces que está interpelando a su lector y está interpelando para sumarse a algo a una fuerza a una corriente que está vinculada con la propia energía misma corporal podríamos decir de transformación este júbilo que lo que tiene es una mirada justamente de la posibilidad de la transformación pero también y aquí está el poema que aparece al lado también es una poesía que registra los problemas que registra lo que está mal que registra justamente lo que hay que cambiar Juana Cabrera también esto acontece Juana Cabrera se ha quedado en la calle su casa ha sido demolida mientras brillaba el sol hubo orden judicial y por supuesto el juez ha estado presente y ha constatado los destrozos que han hecho los demoledores y yo la he visto yo he conversado con ella y ella ha vivido allí por décadas con hijos marido y hermano es decir una poesía que se plantea también la necesidad de ser un testimonio de ser un registro de hablar de lo que está ocurriendo en la sección no recuerdo el título exacto ahorita de donde sale este poema son seis si no me equivoco seis situaciones para remediar ¿sí? por ejemplo entonces esa dimensión de la poesía es importante tener en cuenta con esta poesía conversacional que ha radicalizado de algún modo su lenguaje y ha radicalizado también su relación con la necesidad de transformación de la sociedad podríamos comentar el poema Rambo en polvos azules de Jorge Pimentel ¿sí? o el poema Te quedas en mi país de Enrique Verasteis que ambos nos plantean también esas dimensiones es decir una poesía que está presente en la vida Rambo emblema del poeta universal de la modernidad está en polvos azules apoyando a los maestros en huelga o como dicen los versos iniciales de este poema de Verasteis en mi país la poesía ladra suda orina tiene sucias las axilas es decir no es ya esa poesía refinada esa poesía de lenguaje exquisito es una poesía que está participando de lo que se está transformando en la sociedad y quiere contribuir también en eso con como les digo crisis de excepciones pero quiere contribuir en términos generales a eso también otros poetas de esta misma década conocidos también como poetas de los 70 podríamos decir que participan de esta misma corriente ya no tanto en este registro conversacional radicalizado sino en un registro que podríamos aproximar más a lo que ocurría en los años 60 como les decía hace un momento lo que tenemos es un proceso en el que un proceso de renovación de modernización a través de lo conversacional en el que hay diversas vertientes diversas líneas diversos caminos y bueno Adelardo Sánchez León o José Guatanave pero podríamos mencionar muchísimos más también están participando de eso hay otros casos que también ponía acá los menciono estamos hablando de Cesario Martínez esto es ya hacia finales de la década de los 70 o Mario Montalbetti también hacia finales de la década de los 70 que podríamos inscribir en la línea conversacional pero con otro tipo de inflexiones Cesario Martínez con este fragmento de su poema cinco razones puras para comprometer su poemario poema poemario cinco razones puras para comprometerse con la huelga ensaya el poema directamente político estamos hablando de los momentos de el paro nacional del 77 es decir estamos hablando de una enorme efervescencia social y estamos hablando de cómo la poesía en este caso trabajando directamente con una convocatoria política no pierde su condición de poema no pierde su condición de lenguaje desde una perspectiva que podríamos incorporar dentro de lo conversacional también en el caso de Mario Montalbetti y más bien tenemos un alejamiento de las miradas respecto de la responsabilidad del poeta con relación a la sociedad en la perspectiva de la transformación estamos hablando de una poesía conversacional que abre otros registros que hable otras referencias la poesía china la poesía más experimental norteamericana de Cummings por ejemplo una poesía que es mucho más autorreflexiva respecto de su lenguaje una poesía envolvente también en términos de dar vueltas sobre imágenes y en esa medida ir complejizando el acercamiento a esas imágenes pero tenemos otros casos también posibles de registrar en toda la década del 70 con inflexiones dentro de lo conversacional pero inflexiones interesantes por ejemplo el caso de Gloria Mendoza desde comienzos de los años 70 o el caso de la Sagrada Familia un grupo de finales desde mediados de la década de los 70 otra inflexión que a mí me parece sumamente interesante es la que podemos vincular con aquí he puesto solamente ejemplos de Enrique Berástegui de un libro que se titula Monte de Goce que apareció en 1991 pero fue escrito en 1972 o de Contranatura que aparece en 1971 de Rodolfo y Nostrosa estamos hablando de textos que otra vez podrían incorporarse podrían vincularse con esta línea conversacional pero la complejizan mucho trabajan experimentalmente con el lenguaje al punto de que empiezan a ser más borrosas las posibilidades de incorporar de considerar estos poemas tan claramente conversacionales tienen mucho del influjo de la voz conversacional pero están explorando otras dimensiones están explorando otros niveles están explorando otros niveles de la conciencia están explorando otros lenguajes las matemáticas las ilustraciones en fin es mucho más complejo el lenguaje que podemos reconocer en estos textos casos como los de Sarita y el péndulo la Santa Rosita perdón y el péndulo proliferante de Mirko Lauer o Vida Porpetua de Juan Ramírez Ruiz también en los años 70 podríamos decir que están en este camino de experimentación estos textos de acá más bien no están en la línea conversacional es decir la línea conversacional es hegemónica es lo que más se recorre en estos momentos pero definitivamente no es lo único ¿sí? El ojo de los navegantes de Juan Ojeda o El idiota del apocalipsis de Guillermo Chirino Funio o la poesía visual de César Toro Montalvo o los poemas en quechua de Eduardo Ninamango y varios otros casos más es decir la poesía conversacional es como la línea hegemónica como decía con ramificaciones y exploraciones pero también hay textos también hay poetas que están trabajando por otras líneas el hecho de estar trabajando por otras líneas justamente lo que hace es que no sean tan considerados por lo menos en este momento como el eje de lo más importante de lo que está ocurriendo tienen cierta condición de insularidad o de particularidad hacia fines de la década 1978 79 son estos poemas estos libros que están mostrados acá de José Morales Sarabia que tiene unos primeros acercamientos al neobarroco es decir estamos hablando de una poesía que desde temprano se puede vincular con esto que ahora muy frecuentemente se conoce como neobarroco pero también una dimensión más simbólica en el caso de la poesía de Carlos López de Gregori en el caso de Alfonso Cisneros una poesía muy vinculada con el haiku con la concisión extrema o el irismo en el caso de Enriqueta Belevan por ejemplo estos casos estos poemas también se escapan de esa línea conversacional es lo que me interesa graficar hay una línea fundamental pero hay textos que van saliéndose un poco o decididamente deciden transitar otros caminos ¿qué sucede en los años 80? la hegemonía de lo conversacional sigue pero podemos ver que empiezan a reconocerse crisis en diversos planos crisis respecto de la responsabilidad del poeta respecto de lo utópico respecto del mismo registro de lenguaje que van a resultar fundamentales podríamos mencionar tres líneas centrales en los años 80 leo estas partecitas y luego las comentamos la primera puede verse como una reacción la primera línea de los años 80 una reacción a la coloquialidad extrema de los 70 algunos de los poetas que representan este camino por ejemplo los tres tristes tigres Chirinos Mendizábal y Mazotti sobre todo en sus primeros libros evidencian una retracción del vitalismo y el coloquialismo extremos de la promoción anterior que hegemonizaban al iniciarse la década los discursos poéticos pretenden frente a ello un mayor cuidado formal más cercano al de los poetas de los 60 a la vez que emprenden la ampliación de su universo de fuentes poéticas añadiendo a las predominantes de habla inglesa las de los clásicos la poesía oriental el siglo de oro español las vanguardias los europeos del siglo XX etcétera son fundamentales sus operaciones intertextuales y en su condición culturalista a la vez estos poetas si bien continúan la perspectiva de una poesía crítica incluso de la sociedad se distancian a diferencia de los poetas de los 60 como de los 70 de los entusiasmos respecto de esta responsabilidad frente a la sociedad o por los entusiasmos por los proyectos estéticos ideológicos que proponían el acercamiento de la poesía a las dinámicas sociales progresivas un caso paralelo podríamos decir al de los tres tíxos tigres también lo podemos encontrar en Osvaldo Chanove uno de los fundadores del grupo arequipeño Omni solamente unos fragmentitos de estos poemas de Eduardo Chirini de Atusile Historia Natural la vaquita que muje y ruña en los valles del Rimas no sabe del enchufe que han de colgarle entre las tetas y es que rompe el normal desequilibrio rumatorio que existe entre las vacas lecheras y las vaquitas huachafas de los valles del Rimas eso lo sabemos nosotros y la verdad es que no nos duele más bien nos alegra saber del ascenso de la vaquita a los establos y hasta aplaudimos la injusticia que se comete cuando lo obligan a arrojar su leche a las botellas porque la consumimos fresca con aparente sabor a rudo vaquero del oeste la barba medio crecer y todo eso es decir una poesía que está trabajando con humor con la parodia que está poniendo en relación las referencias clásicas con una dimensión que podríamos pensar es banal y las referencias de los más media como los vaqueros del oeste por ejemplo todo esto integrado en este poema del primer libro de Eduardo Chirinos o un poema del tercer libro de Eduardo Chirinos de 1985 que plantea la relación del poeta con la tradición la intertextualidad la condición del poeta como un creador o como un procesador de lenguajes las dificultades y las limitaciones de esto un tono también bastante distinto dentro de este horizonte conversacional al del poema que acabo de leer se desmorona la pared en la que antaño se escribieran poemas tan hermosos el polvo disputa su reino con las aguas la oruga se convierte en mariposa en polilla invidente ante la luz Homero Ovidio Dante que se hicieron un manopo de papeles que archivamos como huellas digitales viejas citas que guardan un museo como fieros leones y secados pues el poema sigue pero me interesaba que viéramos el tono diverso incluso dentro del mismo poeta pero con este horizonte de familiaridad pero también con las modulaciones que ya se han ido procesando los cambios de los 80 respecto de una poesía mucho más directamente atenta a los procesos de la sociedad como podía ocurrir en los 70 otros poetas de los años 80 bueno Osvaldo Chanove que mencionaba José Antonio Masotti que mencionaba o Oscar Limache que no había mencionado pero que podríamos ver junto con muchísimos otros poetas una segunda línea que es absolutamente fundamental para entender el proceso de la poesía peruana de las últimas décadas si recordamos lo que hemos visto hasta hace un momento en la poesía conversacional latinoamericana en la poesía conversacional peruana en la poesía de los años 70 en realidad casi no nos encontramos con poetas mujeres el enorme predominio tiene que ver con figuras masculinas figuras de poetas hombres no porque no existieran poetas mujeres sino porque la presencia el reconocimiento el término que se utiliza ahora la visibilización era mínima respecto de la producción de las poetas mujeres en los años 80 una segunda línea de lo que está ocurriendo es justamente la eclosión de voces de mujeres en la poesía peruana esto es absolutamente central sigo leyendo este proceso en paralelo a lo que ocurría en otros países del continente permitió que las poetas alcanzaran en el campo literario peruano no solo una importancia particular sino una relevancia colectiva que permitía desafiar el horizonte patriarcal predominante en la poesía peruana a través de la irrupción y la reivindicación de un sujeto femenino con voz propia interesado en la indagación de su cuerpo y su deseo de lo erótico y lo tanático y la confrontación con las visiones tradicionales sobre el sexo y el género un antecedente de este estallido en el que se escriben poetas como Rocío Silva Santisteban Rosela Di Paolo Mariela Dreyfus Giovanna Polarolo entre otras se encuentra la poesía de María Emilia Cornejo en los 70 y la de Carmen Oye poeta de los 70 pero que publica su primer libro a inicios del 80 y de estos tenemos algunos fragmentos soy la muchacha mala de la historia la que fornicó con tres hombres y le sacó cuernos a su marido dice el comienzo de soy la muchacha mala de la historia de María Emilia Cornejo que se escribe hacia el año 72 se publica en ese año luego de la muerte de María Emilia Cornejo y en noche de adrenalina el comienzo del libro dice lo siguiente tener 30 años no cambia nada salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino dolencias al margen nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada estamos hablando entonces de un sujeto que normalmente no había aparecido y no había aparecido con esa fuerza de reivindicación de su condición de sujeto femenino que está comenzando a darse en los 70 y que en los 80 alcanza justamente un momento absolutamente central que transforma podríamos decir nuestra mirada respecto del proceso de la poesía peruana aquí hay varios textos que recogen que dialogan con referencias de la tradición clásica y mitológica griega que trabajan con el espacio de la calle que trabajan con la dimensión del deseo y del erotismo que plantean una discusión respecto de los paradigmas acerca del lugar de la mujer en la sociedad esto es lo que están haciendo las poetas y lo están haciendo en esta primera lámina digamos estamos dentro del registro conversacional en esta segunda lámina con poetas como Magdalena Chocano Suijun Ana María Gasol o Rosela Di Paolo más bien ya estamos alejándonos de la poesía conversacional es decir estamos explorando otros caminos la tercera línea es la que corresponde podríamos plantear al desarrollo del movimiento cloaca que recoge una serie de preocupaciones por la participación del poeta frente a la sociedad en uno de los textos de la derecha dice dadas las condiciones históricas que padecen nuestras sociedades le corresponde al artista el rol de crítico sacerdote agitador radical maestro de escuela es decir movilizador de la conciencia de la mayor cantidad de personas ya que la experiencia poética no es patrimonio ni exclusividad de nadie sino que existe como fuerza potencial en todo ser humano y en el otro texto que está hacia la derecha hay algo central de la poética de cloaca en estos años que son los años de la violencia política de la vuelta a la democracia de cierto desencanto también respecto de lo que la democracia había ofrecido y no llegó a dar de la crisis de la corrupción de la crisis económica desbocada en fin son esos años y lo que plantean los poetas de cloaca y esto es central en su propuesta es de la mixtura de la mezcla del caos del capitalismo deformado la penetración imperialista y de las formas de resistencia cultural híbridas habidas entre los grupos más golpeados y del conjunto de mitos aspiraciones religiosas sueños frases inéditas el habla de la calle celebraciones y soledades en fin todo el horizonte utópico a través del cual sentimos que la vía de la imaginación es el camino más cierto para llegar a la realidad palpable de la belleza del amor de la libertad es decir otra vez estamos hablando de un grupo que se establece que se propone como grupo confrontacional grupo neovanguardista anti institucional y que plantea en este caso una propuesta de lenguaje mucho más vinculada con los procesos de migración con los procesos de transformación radical del rostro de la sociedad peruana y del rostro específicamente de la sociedad limeña a través de los años iniciales de los 80 en relación como les digo también con el contexto del conflicto armado interno hay algunos poemas acá me interesa el comienzo del poema de Domingo de Ramos su cuerpo es una isla en escombros que trae al poema a Guamán Poma de Ayala pero Guamán Poma de Ayala es un Guamán Poma de Ayala vinculado con es decir un Guamán Poma de Ayala que ahora está en la ciudad y en el tiempo contemporáneo que participa de múltiples actividades que recoge herencias vinculadas con su tradición tradiciones míticas tradiciones celebratorias la yunza pero que al mismo tiempo trabaja o participa de una relación con el espacio urbano que va conociendo y entonces se va produciendo la multiplicidad de rostros de este sujeto que al mismo tiempo es un sujeto que se ve claramente confrontado con la institucionalidad social y política y afectado por la violencia desde el Estado leo el comienzo nada más Vuela 1500 o 1600 Guamán Poma de Ayala nos cuenta de sus amoríos de sus vísceras recientemente disecadas para nuestro museo en nuestros textos de historia Guamán Poma con su antigua indumentaria representa una casta de artículos para el turismo y las razas sociales y económicas en la tierra que ahora pisa y sus dibujos y la crónica se pueden leer en los noticieros y también lo anuncian por la Coca-Cola en un periódico de izquierda Guamán Poma habla quechua vende diarios y papas trabaja en una construcción como la de Machu Picchu prepara su estrategia de cómo inmolarse ante el sol con una carga de TNT en los costados sin antes darse un paseo por el centro de Lima intentándolo en la torre sigue el poema pero esta condición mixta esta mixtura de la que estábamos hablando a propósito de cloaca es importante acá con cloaca también se plantea la idea de un registro que extrema lo conversacional hasta ya claramente salirse de esto lo que José Antonio Mazote ha llamado el discurso esquizoide es decir en donde la capacidad de seguir el hilo del lenguaje del poema se ve tremendamente afectada por un poema que se fragmenta con un sujeto que se fragmenta con una serie de planos y con una serie de niveles de lenguaje y de la voz que enrarecen la posibilidad comunicativa que era lo central de la poesía conversacional leo el comienzo del poema deseo del libro símbolo de Roger Santibani tan solo quería arrancarle unos bellos versos a un destino que se negaba a pesar de su belleza mas el crepúsculo la despertaba sensitiva dando vida y amor en sus canciones cantadas en el ñoba oídas en un rito impalpable en un mito XX al azar dixit brujamente almoma New York Perú país del mañana cuando todos los presidentes todos los presidiarios todos los prisioneros se rayó rayer decía María bajo el umbral detenido por amor la fragmentación del poema impide gravemente la posibilidad de seguir un hilo la comunicación está afectada la violencia de algún modo que se vive en el entorno entra al propio lenguaje del poema otras inflexiones que exploran caminos cercanos pero que van abriendo otras dimensiones hacia caminos distintos de lo conversacional aquí hay una cita que me interesa un textito que me interesa leer comenta Eduardo Chirinos que la heterogeneidad era ya patente en los 80 sin embargo fue vista con desconfianza desdén y mal disimulado temor al ser irreductible a las definiciones se le tildó de retro de evasiva de peligrosa y hasta hubo quienes se dedicaron con morboso deleite a evaluarla con los mismos criterios empleados para evaluar a las promociones anteriores es decir lo que tenemos es una diversidad esto podría valer también para los años 70 y estas exploraciones que les estaba mencionando que salen de lo conversacional una diversidad de posibilidades pero todas vistas desde un horizonte hegemónico que es el de lo conversacional lo que ocurre con los años 90 es que esta mirada desconfiada esta mirada desdeñosa de la que habla Chirinos termina estamos en un contexto en que los discursos sobre la posmodernidad y la caída del horizonte utópico el elogio de la multiplicidad los fragmentarismos el desinterés por lo colectivo pero también la consolidación neoliberal en el país la dictadura fujimorista plantean un escenario de temor de desconcierto de despolitización de crisis de las organizaciones sociales de individualismo de crisis de la cultura letrada y todo eso revierte de algún modo lo que está pasando con los poetas jóvenes que comienzan a aparecer en estos momentos que podríamos mencionar como algunos rasgos primero un desinterés por las posturas parricidas que eran claras en las décadas anteriores una despreocupación por lo que Marco Martos llamó alguna vez el síndrome Rambó es decir la idea de ser poeta joven el fin de los grupos como instancias articuladoras de proyectos poéticos colectivos ahora son fundamentalmente plataformas para aparecer y moverse en el campo literario salvo una experiencia de finales de la década con el grupo inmanencia que retoma la idea de una poética colectiva pero desde un uso mucho más ritualizado de la palabra hay una marcada despolitización podemos hablar como les comentaba del fin de la hegemonía de lo conversacional y la consagración de lo diverso la aceptación de la diversidad de líneas sin reservas ni desdén es decir la diversidad existía pero no era aceptada tan abiertamente como lo es ahora ahora nadie le preocupa decir no pero tu poesía no es lo que usando una frase del poeta no es lo que la época exigía y entonces tu poesía no conviene en este momento no este tipo de miradas dejan de tener lugar en los años 90 y todas las posibilidades poéticas conviven aquí señalo algunas líneas primero la que revitaliza la imagen del poeta maldito la que trabaja con la representación del sujeto suburbano y popular un coli coloquialismo y vinculado con la cotidianeidad muy inmediata una línea culturalista que trabaja muy intertextualmente la construcción de un sujeto autobiográfico que recupera la memoria familiar el trabajo con los mundos privados con el mundo de la individualidad la poesía como espacio de ritualización la desrealización y el irismo extremos un barroquismo que más adelante llamaremos neobarroco un experimentalismo de la palabra que incluso dialoga con una poesía surrealizante una también disminución del interés por construir por configurar un sujeto mujer que reivindica su lugar con mujer porque era en gran medida algo que ya había logrado la poesía y las poetas de los 90 no están tan interesadas en desarrollar ese camino en los 90 veremos que luego en su propio desarrollo en la década ya inicial del siglo 21 recuperan esas miradas un desarrollo del sujeto homoerótico y podríamos decir con todo esto la idea del poeta insular la idea del poeta que sí eso está interesante pero no lo consideramos tanto porque no es lo hegemónico y lo central la idea de la insularidad de algún modo termina también y bueno se habló en muchos momentos muchos críticos muchos comentaristas han dicho sí pero la poesía de los 90 significó una suerte de caída en la calidad poética yo creo que la propia poesía de los 90 y la poesía de estos mismos poetas en la década de la siguiente han evidenciado claramente que no se trata de una pérdida de calidad que hay una calidad que se sigue manteniendo como es la calidad de la poesía peruana en realidad de todo el siglo XX a través de algunos trabajos de gente que ha revisado la poesía más bien de los más jóvenes de los poetas que llamaríamos ya del siglo XXI yo creo que esta idea de lo diverso como el eje en el que confluyen múltiples voces y múltiples registros sigue siendo una característica de la poesía peruana bueno aquí a continuación tengo una serie de poemas que muestran esta diversidad pero claro ya no los voy a leer porque estamos creo con el tiempo como para dedicarme ahora a ver si hay algunas preguntas eso sería entonces en principio la presentación como les digo en la en la grabación están los poemas que no hemos podido ver y bueno hay muchos poetas de los 90 que los invito también a revisar muchísimas gracias Luis Fernando la verdad que ha sido titánica la tarea que has tenido de tratar de condensar en una hora lo que decías esta vasta tradición poética peruana que es tan rica y tan reconocida no solo aquí sino también en toda Hispanoamérica voy a pasar a leer las preguntas que nos han hecho la primera es cuál es la diferencia entre la antipoesía de Parra y la poesía conversacional voy contestando una a una sí una a una para no confundir ya perfecto como veíamos al comienzo son caminos que se encuentran podríamos decir ¿no es cierto? la antipoesía de Parra y el exteriorismo de Ernesto Cardenal son caminos que plantean en su confluencia lo que va a darnos lugar a la poesía conversacional de los años 60 en toda Latinoamérica la antipoesía de Parra tiene algunas particularidades desde el comienzo que podríamos comentar que es interesante señalarlas por ejemplo el sujeto hablante de los antipoemas de Parra es un sujeto que está decididamente desencantado respecto por ejemplo de las posibilidades utópicas es un sujeto desconfiado de las posibilidades de transformación social y es una poesía que en términos generales podríamos reconocer también con ese componente de humor ironía que estaba mencionando es mucho más ácido o mucho más corrosivo en términos generales podemos decir varios de los poetas conversacionales caminan en esta en esta ruta de la antipoesía pero evidentemente no todos creo que esas serían las principales diferencias muy bien la segunda pregunta es qué relaciones existen entre el movimiento hora cero y el infrarrealismo de México bien el movimiento hora cero tiene varios momentos su momento inicial va del 70 al 73 y el segundo supone una reunión de los poetas de hora cero con algunas transformaciones en el grupo fundamental desde el 77 hacia 80 podríamos decir en este segundo momento o a partir de una serie de contactos que se van estableciendo en todo caso casi diría luego de la primera etapa entran en contacto con poetas infrarrealistas como Roberto Bolaño o como Mario Santiago y establecen una comunicación muy fluida creo que sobre todo Jorge Pimentel con Roberto Bolaño y Juan Ramírez Ruiz con Mario Santiago en los años de aparición del infrarrealismo no recuerdo ahorita los años exactos pero digamos 77 78 el infrarrealismo se reconoce en ese momento en que hora cero se está reagrupando se reconoce como parte de esa corriente que hora cero plantea es cierto es decir se reconoce incluso algunos de los poetas infrarrealistas como el propio Bolaño y creo que Mario Santiago también firman algunos manifiestos de la segunda etapa de hora cero es decir como parte como que fueran parte de hora cero estamos hablando esto no lo comenté pero valga la pena ahorita estamos hablando de un movimiento como hora cero que se propone también una cierta internacionalización con este tipo con este tipo de lazos pero que también desde sus primeros momentos esto no lo dije pero creo que es muy importante también suponía una idea un horizonte de alcance nacional es decir hora cero se funda acá en Lima pero rápidamente hay contactos y hay filiales podríamos decir o hay desarrollos de hora cero en Chiclayo en Pucalpa en Huancayo por ejemplo que también tienen que ver con estas preocupaciones de lo nacional de esos años iniciales de los 70 la siguiente pregunta es la diferencia entre la poesía pura y la poesía social ha sido una falacia de la crítica ya esa dicotomía lo que pasa es que hay algunos poetas uno podría pensar por ejemplo en un poeta como Pablo Evar que decía no pero se trata de dos poesías distintas aquí están viendo una cosa están preocupados por algo y acá están preocupados por otra cosa y más o menos como que reconocía la importancia de esa separación se cuenta por ejemplo que cuando Washington Delgado publicó me dice que mi señal está baja no sé si me escuchan ahora se cortó un poco la imagen pero volviste ya se cuenta que cuando Washington Delgado publicó el libro Parque un libro muy lírico y Pablo Guevara estuvo como muy fastidiado ya pero qué estás haciendo escribiendo esa poesía más bien purista es decir para algunos poetas eso funcionaba es decir les permitía como reconocer un horizonte pero si vemos los casos creo yo la mayoría de los casos más interesantes es decir vemos el caso del propio Pablo Guevara vemos el caso de Washington Delgado de Carlos Gemán Belli de Jorge Eduardo Eilson de Blanca Varela lo que vemos es que ahí es imposible decir esto es un poeta puro esto es un poeta social es decir un libro esto lo decía Marco Martos hace mucho tiempo un libro como Habitación en Roma de Eilson que supuestamente es el poeta más emblemático de la poesía pura decía Marco Martos hubiera sido gustosamente firmado por cualquier poeta social es decir estos límites no funcionan mucho si miramos con más complejidad el asunto y claro y lo que hace la poesía de los años 60 es como establecer desde esta canonización de lo conversacional que esos dos horizontes esas dos preocupaciones se encuentran en el mismo poema y como suele suceder con cualquier dicotomía que suele ser como reduccionista lo que les comentaba al comienzo igual lo que yo he ido diciendo son esquematizaciones ¿no es cierto? y entonces la idea es tratar de mirar más allá de los esquemas y tratar de por eso la invitación que les señalaba al comienzo de acercarse a la propia poesía y bueno ver qué hay más allá de este mapa que como mapa de todas maneras reduce ¿no? Sí la siguiente pregunta apunta a esta visibilización de la mujer de la que hablaste ya en los años 80 ¿cuál considera que fue el factor o los factores en los 80 para que se visibilice el trabajo de las mujeres escritoras? Ya primero no perdamos de vista por ejemplo el caso de María Emila Cornejo y una voz que se había ido planteando ya en esa dirección segundo Carmen Goyer que si bien publica en el 81 es una poeta vinculada en términos de generacionales podríamos decir con los años 70 directamente también está desarrollando su poesía desde esos momentos aunque su libro aparece después ¿no es cierto? Es decir ya viene en camino algo y ese camino yo creo que definitivamente también está recogiendo una serie de trabajos anteriores como los de Blanca Varela Cecilia Bustamante o más atrás Magda Portal es decir finalmente se trata del reconocimiento de que existe aunque no haya sido muy notoria o haya sido notoria en pocas de sus representantes existe una tradición también con la cual dialogar pero bueno definitivamente los años 70 son años importantes en términos de movilización social y son años en que esa movilización social en todo el continente esa movilización social empieza a plantear una serie de preguntas respecto del lugar de la mujer en los partidos políticos del lugar de la mujer en los sindicatos todo eso está ocurriendo en esos momentos claro en esos mismos momentos 70 con un lugar en general más subordinado y hay testimonios también sobre eso en organizaciones sociales o políticas pero están planteándose las preguntas yo creo que esas preguntas justamente lo que hacen es fermentar con el auge importantísimo de los movimientos feministas en los años 80 en toda América Latina y claro parte de eso es lo que ocurre con la poesía también pero se va cosiendo desde la década del 70 y ya explota en los 80 con más fuerza ¿no? sí los 80 son interesantes en ese sentido porque ya creo yo y a partir de los 80 esto me parece que sigue no es posible decir ah las poetas mujeres son algunas excepciones que están por ahí no yo creo que estamos hablando de una posibilidad de reconocer en el mapa de la poesía peruana tanto hombres como mujeres de extraordinaria calidad más allá de que haya quienes quieran no mirar esto pero que eso ocurre que esta tradición está trabajada con una calidad grandísima tanto desde poetas mujeres como poetas hombres creo que ya es una realidad indiscutible de estos momentos de acuerdo otra pregunta el documental es un género que ha encontrado múltiples plataformas se puede decir que hora cero más allá de lo conversacional es una poesía documental ¿se podría definir así? el término poesía documental es un término que se está utilizando bastante más recientemente y y se utiliza sobre todo para pensar en poesía que trabaja sobre la base de investigación de hechos de acontecimientos de procesos sociales ¿sí? que se recogen desde qué sé yo la propia experiencia directa investigación directa del poeta o desde la lectura en fin ¿sí? y a partir de ahí se construyen los poemas se construyen de algún modo como un documento creo que en el caso de la poesía de hora cero eso por lo menos hablando en términos generales creo que eso no es algo tan marcado sí hay un registro de la realidad a partir de los sujetos ¿sí? que sé yo estoy pensando en el poema El Lamento del Sargento de Aguas Verdes de Jorge Pimentel ¿sí? pero no está trabajado desde una orientación documental que intenta registrar hechos situaciones coordenadas procesos en fin creo que podríamos ver algo de eso qué sé yo lo pienso pero estoy lanzando algo de lo que no estoy tan seguro ¿sí? lo pienso podríamos verlo por ejemplo en Cementerio General de Tulio Mora o en mucho más claramente de repente en Las Armas Molidas de Juan Ramírez Ruiz que son proyectos claro Juan Ramírez Ruiz ya cuando está alejado de hora cero pero en todo caso que son proyectos que tienen que ver con el origen digamos de la poesía integral o la ampliación de la poesía integral y que trabajan claro en términos de estudio de registro de fechas de situaciones de datos de personajes creo que en esos casos podríamos encontrar una cierta confluencia una última pregunta ¿qué reflexiones nos podrías brindar sobre la influencia del rock dentro de la poesía conversacional desde los 60 a los 80? una pregunta un poco más amplia hay un libro que trabajaron José Carlos Yrigoyen poeta de los años 90 con Carlos Torres Rotondo que no recuerdo el título exacto pero se llama algo así como poesía y rock y hay algunos subtítulos y lo que hace es un rastreo a partir de entrevistas fundamentalmente a los propios poetas protagonistas de esos años de la importancia del rock como referencia para su trabajo pero no solamente como referencia sino como participación es decir el rock los ritmos del rock el lenguaje del rock la mirada del rock como participación en la propia construcción de los lenguajes de la poesía de hecho hay algunos poetas para los que esto es mucho más claro en su poesía te mencionaría no sé para hablar de los años 70 de Oscar Málaga o de Enrique Sánchez Hernani por ejemplo o de los años 80 creo que también es indiscutible esa referencia por ejemplo en Roger Santibáñez pero bueno más allá de estos tres nombres que acabo de mencionar creo que sí creo que el rock ha dado muchísimo en términos de frescura de lenguaje mirada informalidad contracultura que han dialogado con la poesía Muchísimas gracias Fernando por su generosidad y disposición para responder a todas las preguntas que nos han hecho al público asistente también les agradecemos su participación el día de hoy No sé Luis Fernando si quieres dar unas palabras finales unas palabras de cierre o ¿no? Simplemente lo que lo que había dicho al iniciar es decir de hecho me propuse una tarea bastante amplia para el poco tiempo que teníamos pero lo que espera lo que espero es que esto sirva como una invitación para los que no han leído poesía peruana de estas de estas últimas décadas del siglo XX para que se animen a hacerlo o para los que han leído para que revisen vuelvan a los textos disputan con las propias propuestas que yo he planteado porque creo que de eso finalmente se construye nuestra reflexión sobre la poesía que es creo fundamental también para que la poesía siga teniendo un lugar importante en espacios como este ¿no? Sin duda al público asistente le agradecemos su participación y los esperamos en la próxima sesión que se desarrollará el lunes 10 de agosto también a las 7 de la noche fecha en la que la investigadora Milagros Carazas conversará sobre el tema de qué hablamos cuando hablamos de literatura afroperuana agradecemos a todas las personas que han seguido la conferencia les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo las necesidades de estos tiempos en los que debemos permanecer en casa todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución en Facebook YouTube y en nuestro podcast Espacio BNP gracias por su participación gracias Luis Fernando nuevamente y buenas noches chao gracias gracias